Buenos días, buenas tardes, buenas noches Para lo que vamos a hacer es mejor usar el Google Chrome ¿Vale? Os lo dije el otro día Para usar todo lo que sea del kit este del Zoom Kit es mejor usar el Google Chrome Entonces voy a entrar en mi cuenta del instituto que creo que es esta, no, esta no es pero bueno, ya está de igual, no importa Me meto ahora en bitblock .cc Entrar a bitblock, con mi cuenta de Google que no sea la del instituto porque yo creo que la del instituto no funciona La mía parece que sí Y hoy he visto que hay sistemas de inteligencia artificial que son capaces de Estirar No, de sacar tu contraseña viendo escuchando como tú tocar las teclas Venga Nueva carpeta, nuevo documento Podría hacer una carpeta para tenerlo bien que le voy a llamar Apps Y voy a hacer una aplicación simple pero antes de hacer un programa tú tienes que tener contenido ¿Qué contenido le voy a meter? Una foto y un sonido ¿Vale? Me lo voy a descargar Yo, como soy fan ¿De qué crees que soy fan? Marvel ¿De qué? ¿Te ha dicho? ¿Te ha dicho que no escuché? ¿Eso qué es? No sé lo que es Bueno, el que esté viendo el vídeo igual le hace gracia Pero soy fan de Marvel y de Star Wars No sé qué hago De Star Wars me gusta más pero otro día dice de Star Wars Tiene que ser una imagen que haga un sonido ¿De aquí? No Pero le vamos a poner Venga ¿Qué hago? Darth Vader Luke Yo soy tu padre Spiderman Venga With great power Can't responsibility MP3 ¿Vale? Un MP3 Un sonido A ver si suena bien A ver De esto no tenemos derecho no podremos usarlo pero como es para practicada igual Vamos a ver No Vamos a ver Estos clases de baile no Pues ya está Vamos a ver Bien Lo voy a descargar Esto Cuidado Cuando os ponga estas cosas Son anuncios y descargar Esto es mentira Aquí no se descarga Ahora se ha descargado Voy a comprobar que está bien Vale Ya está Porque me lo digo una vez me vale Le voy a cambiar el nombre porque tiene un nombre todo raro Le voy a poner With great power Venga Y ahora me lo voy a llevar una carpetita No lo vamos a tener todo así malamente Lo vamos a tener bien Venga ¿Esto cómo se llama? Esto es Retotec Le vamos a llamar a la carpeta Spiderman Imagen Una imagen de Spiderman Spiderman No lo que sea Hombre Si es para el móvil Estaría bien que fuera así ¿No? Pero es que me da igual Venga ¿Cuál cojo? Espérate Espérate Vamos a reír un rato Si salgo yo ya nos reímos del todo No Qué pena No salgo yo Ya Ya Lo que me pasa a mí en la vida que me tiro media hora eligiendo dos Ustedes tardan menos que yo Por favor Venga Un Spiderman cualquiera ¿Este? Sí Es épico Qué carpeta está Retotec Spiderman Guardar Le voy a poner Y ahora viene el lío Si queréis ahora lo hago con vosotros Yo lo voy a hacer pero si queréis lo hago con vosotros Nuevo documento BigLockApps APPS ¿Vale? Ya sé Ahí Esa es la pantalla del móvil ¿Vale? Si tira eso para allá Tú te podías ver levantar también Claro Esto es la pantalla del móvil Aquí tengo lo que puedo meter en la pantalla del móvil Aquí tengo las propiedades lo que tengo en la pantalla del móvil Me explico Yo lo único que yo tengo es una imagen Y ahora voy a lo más importante que lo hice el otro día Mal ¿Por qué? Porque no le di aplicable Y si no le di aplicable yo no le puedo dar la foto con el dedito Ahora cuando le di aplicable ya le pasa así Y que pondrá así a largo Imagen de fondo Tengo que añadir recursos Recursos son las cosas ¿Vale? Que quiero meter en la aplicación Pues voy a arrastrar los dos ¿Se tragarán los dos a la vez o no? ¿Tú qué crees? No se la ha tragado Pero ¿En serio tío? ¿No puedo arrastrar un archivo aquí? Vale Añadir ¿Ve? Ya tengo ahí el sonido y ahora añado otro recurso que es la imagen Pon Spiderman Y ahora le digo Imagen de fondo de la imagen Spiderman ¿Vale? Me sale músico Pues aquí tengo el alzo y el alto Lo puedo poner 100% Si le puedo dar Ya como yo lo haga La verdad es que solo voy a poder darle a la imagen pero bueno ya está ¿Qué? Perfeccionista A ti también entra angustia Vale Y ahora Tengo que meter un sonido El sonido no se ve Es un componente que no se ve Voy a ir mirando A ver Puedo meter sonido Sonido No sé qué Patatín Dishorweb Notificador Grabación No Eso es para grabar Reproducir sonido Yo arrastro esto aquí Pero esto no se ve Se ve aquí Y a mí no me gusta que las cosas tengan nombre sonido 1 sonido 2 Porque ustedes no os llamáis niño 1 niño 2 He tenido un niño niño 1 He tenido otro niño niño 2 Yo le voy a poner esto with great power O le voy a poner sonido with great power Y lo único que voy a hacer es Esto se llama programación orientada a eventos Es decir Yo respondo a que pasa algo Que tú pulsas la imagen Pues pasa algo No sé lo que va a pasar Bueno Yo sí sé lo que va a pasar Bloque Componente Cuando hago clic en la imagen Hoy se llama imagen 1 Bueno ya está Cuando hago clic en la imagen 1 que no hay otra Lo que tiene que hacer Componente ¿Dónde está? Dice reproducir sonido Ya está Nada más Vibrar Y que vibre también ¿Cuánto tiempo? Yo voy a decir 1000 Un segundo Yo no sé cómo va a funcionar esto Vale Ahora os tenéis que meter en la App Store y descargar una aplicación que se llama BitLock Pocket Esto ¿Esto para qué sirve? Pues yo hago así Claro Yo le hago aquí el móvil y le digo en tu dispositivo móvil y hago así escanear código QR Y entonces se graba la aplicación ¿Por qué no se escucha? El móvil no quiere ¿Eh? No quiere El móvil no quiere A lo mejor es el volumen No voy a quitarlo de vibrar y ya está Pues a lo mejor no la da Quizás es que pusiste la cosita de sonido no la cosita de la que está pasando ¿Cómo? Que pusiste como el bloque de sonido ahí no en el móvil en otro sonido Ah, Dios ya está Claro Es que en el sonido yo no le he puesto las propiedades del sonido Claro Spiderman ¿Pero por qué no me salen las propiedades? Propiedades ¿Viste? Pantalla 1 No, yo quiero el sonido Origen Es que le tengo que poner origen Y no, no Ahora sí Venga, ya está A ver ahora Fijaros que no lo tengo que carga otra vez Supone que si le doy aquí Que es una chorrada Bueno Puedes coger cuatro imágenes Puedes cuatro animalitos Y ya Pero Saber Con saber Cómo Existe Y qué se puede hacer Ya tengo yo bastante Temporal Tienes 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 Tienes